Anda Parandero Todos ya están listos No oyes tú la banda Que está afuera Afinan el cuatro Mandolina y banco El carro está enterrando Amigo, vamos a gozar Anda Parandero Anda Parandero Y coge la guitarra Anda Parandero Tococ y el paleto Anda Parandero Tenemos la marraca Anda Parandero Todos ya están listos